Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar el contenido de clasificación. Esta vez vamos a trabajar la clasificación por dos atributos, pero primero vamos a recordar el contenido. Para recordar, vamos a trabajar con las figuras geométricas. El cuadrado, el círculo, el triángulo y el rectángulo. Recordemos la clasificación por un atributo. Vamos a clasificar todos los elementos que están aquí abajo por forma. ¿Qué quiere decir por forma? Que vamos a juntar todas las que tienen la misma forma. Por ejemplo, todos los triángulos en el cuadro de la izquierda y todos los cuadrados en el cuadro de la derecha. Hicimos la clasificación por forma. Ahora vamos a clasificar los elementos que tengan el mismo color. En un cuadro vamos a reunir todos los elementos que sean de color rosado. Y en el otro cuadro, todos los elementos que sean de color verde. En la siguiente clasificación, tenemos que observar qué cosas tienen en común estas figuras. ¿El color? No, no son del mismo color. ¿Son de la misma forma? Algunas sí, otras no. Pero sí, hay algunas que son de un tamaño y otras que son de otro tamaño. Entonces vamos a reunir en un cuadro todas las que son grandes y en el otro cuadro todas las que son pequeñas. Ahora vamos a hacer una clasificación por dos atributos y nos vamos a fijar que tengan algo en común. En los elementos que están acá abajo podemos ver que hay varias figuras que tienen el mismo color. Pero que tienen algo distinto que es el tamaño. Entonces vamos a tomar todas las figuras amarillas, pero vamos a juntar las amarillas grandes por un lado y las amarillas pequeñas por el otro. Y ahí clasificamos por tamaño y por color. Tienen las de un conjunto el mismo tamaño y color y en el otro conjunto mismo tamaño y color. Ahora observemos la ropa que está aquí abajo. ¿Cómo podemos clasificar esta ropa? Primero vamos a observar que podemos juntar toda la ropa que tiene el color o derivados del color azul. Y vamos a subir toda la ropa que es azul o celeste, ¿cierto? Pero ¿de qué otra forma podemos hacer que esta clasificación sea más específica? Porque ya juntamos por color. Tenemos poleras, gorros, zapatos, trajes de baño, chalitas, chalecos y guantes. Podemos juntar solo la ropa que sea de verano, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una clasificación por dos atributos. La ropa que es azul y de verano. Y podemos hacer otro conjunto que sea azul de invierno. Y ahí tenemos nuestros dos conjuntos por dos atributos. Ahora vas a trabajar solito. Vas a buscar elementos en tu casa y vas a pensar cómo puedes hacer una clasificación considerando dos atributos. Te dejo este desafío. Envía un video con tu trabajo a la señorita Daniela o a mí. Nos vemos en el próximo video. Un beso grande.